Hoy hablaremos de un clásico, Community Managers que la lían. Bienvenidos a SB36, hoy desde Ficoz. Atención Instagrames y Community Managers, esto que os voy a contar os va a poner a mí. Llega InstaBloat, una herramienta para gestionar hasta 5 cuentas de Instagram. La aplicación permite subir varias imágenes a la vez, seleccionar las cuentas a las que van dirigidas y descargar las imágenes que más te gusten de los usuarios que sigues. Yo solo tengo una pregunta, ¿por qué habéis tardado tanto? Carlos Fernández, el Community Manager de Arroba Policía, protagoniza la tuitbronca de la semana. El portal de social media Social Blabla entrevistó vía Twitter a Arroba Carfergue, quien posteriormente borró sus tuits y acusó de fraude a la web, asegurando que esa entrevista nunca existió. Social Blabla contraataca demostrando que la entrevista es real, utilizando eGarante.com, un servicio de firma digital de documentos en el que queda registrada la actividad. ¡Qué fuerte me parece! Ahora eso sí, si quieres crear polémica entre tus colegas socialmedieros, tan solo pregúntales qué opinan de la gestión de la cuenta de Arroba Policía. Facebook se come a YouTube, o por lo menos eso es lo que nos dice el último análisis de Social Bakers. Según este estudio, la subida de vídeos directamente a Facebook aumentó un 50% más que en YouTube en tan solo 6 meses este año. Social Bakers concluye que la clave de este cambio es el engagement, ya que Facebook ofrece una interfaz más social que facilita el feedback. ¿Tendrá algo que ver el autoplay de los vídeos de Facebook? Y ahora vamos con el What The Fact de esta semana. BlackBerry te paga por abandonar tu iPhone. La compañía está dispuesta a darte hasta 320 euros en efectivo, dependiendo del modelo y estado de tu iPhone, para que te cambies a BlackBerry con Passport, el último modelo lanzado por la marca. Ya tenéis conversación para el Coffee Black. Nos vemos la semana que viene y recordad suscribiros. ¿Tendrá algo que ver el autoplay de los vídeos de Facebook? Tranquilo, bono, tranquilo.